AZUUUUUUUUU Yyyyyy Muy buenos días chicos y chicas Estamos de nuevo un nuevo vídeo para el canal Esta vez es de Gagón Bolsetas Vamos a jugar las sagas especiales De... Gagón Bol entonces pues vamos a ver como nos va con la pelicula, como nos habia prometido una pelicula y pues tengo la cabeza de colombia, hoy es buena colombia contra asmaña, bueno este video lo estoy grabando el 6 de junio, creo que es hoy, si creo que si, lo estoy grabando el dia del partido de colombia, entonces probablemente ustedes lo vean despues del partido, 2 o 3 dias antes mientras que lo edito y lo subo a youtube al canal, entonces espero que les guste y vamos a pelar a colombia y vamos a ver como nos va con la pelicula, vamos a jugar la pelicula, ya tenemos listo el controles para ver el volumen y vamos vamos a divertirnos familias, entonces tu papa si resulto ser un hombre fuerte en esto de las peleas si, 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 si es increíble, me siento mas seguro si todos ustedes me acompañan les haré tener unos peleadores muy fuertes en este lugar vale oye, vamos al siguiente escenario vamos a la pelicula ¿tienes solo esos objetos? tienen una mirada llena de maldad saga especial, nuevo, manual Goku soy yo, Krilin no recuerdo si tenias tanto cabello en la cabeza ¿acaso ya te olvidaste de mi? hace mucho tiempo que no juego contigo ¿que no ves que el destino de nuestro planeta depende mucho de ti? ¿que opinas Goku? ¿crees poder vencerlos? déjame decirte que me emociona la idea de pelear con personas extremadamente fuertes he recuperado la esperanza de triunfar en esta pelea pues vamos a investigar y vamos tu ayuda no se durade mucho nunca podrás controlar bien ese cuerpo no es para ti la primera pelicula es contra uno Doctor Bruno creo que es un lobo gigante y se llama el mas fuerte del mundo la primera pelicula si creo que es un lobo gigante entonces espero que no me den tan duro tengo miedo pero vamos creo que la pelea ya no se termina han pasado 50 años y un cientifico ha resucitado del muro de hielo eterno ese hombre es el doctor Milo y esta buscando a la persona mas fuerte del mundo ¿que pretende? ¿Goku luchara contra esta malvada conspiracion? vaya primera vez que nada dice lo que dice en la letra un aplausoo bueno vamos vamos ojala no me rompan la cola que no me den tan duro uuuh ahora comprendo que ese individuo estará manipulando pero te va a cumplir su adición ay si el consejo tendia que terminar con suGO tomamos y que te es mi feo no no jajajajaja no jajajajaja siéralo listos mam llenora la batalla de la pata jajajajajajajaja who h f ¡Pero ahí! ¡Yo no lo tengo! ¡El Sr. Ricoco es la ganara! ¡Tommy! ¡Me lo esquivo! ¡¡Ambroso! ¡Me lo esquivo! ¡¡No! ¡¡Mirrora, Frigo!! Ah, este mal. Esto como cuando lo estamos a... a disfrutar Gorilla. Solo por... Donde me va. Tome. Me la activo. A la cima. no me bien vamos 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 no No! Uy, no! No, no, no. No, no, no. No, no! Tome. Bien, tícorahí, tío. Tocará puro poderes. Chitro chitro chitá. ¡No! Tocará puro poderes. Chitro chitá. No, no! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Uy, me gané! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, ya me quedan dos laditos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos para abajo! ¡No! ¡No! ¡No no lo�� ¡Vámonos! ¡Isabien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! de si cono no lo pego Contenar su cara Contenar su cara Cogitan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cambie, cambie. No puedo perder. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La pelea ha terminado, ¡vamos! Lo lograste, jorjón. Lo logramos. Deja, peleaste muy bien. Bien, lo hiciste muy bien, jorjón. Bien, bien. Siento como si me hubiera vuelto más fuerte. Te volviste más fuerte, Kong. Superamos. Oh, personaje de Doctor Willow. Doctor Willow. Saca especial. Batallo final. Por la tierra. Otra película, chicos. Eh... Sí. Sí. Vale. Maldita sea. Vamos a tener otro enemigo más. Nunca podrás controlar bien ese cuerpo. No es para ti. Me imagino que aún tiene pesado derrotar al pobre de Goku. La siguiente saga especial. La siguiente película. Saca especial. Va a ser batalla final por la tierra. Está bueno chicos y chicas. Bueno chicos y chicas. Espero que les haya gustado mucho esta pelea. De la primera película. De Dragon Ball Z. De Dragon Ball Z. Saca especial. O película. Eh... Si quieres que signa. Con la siguiente película. O... Continuamos con la... Con la saga de Fises. Donde ya hemos quedado. Ustedes me irán. Acá abajo en los comentarios. Pues nada chicos. Es que no atendos a mis redes sociales. A Facebook. Twitter. Y Instagram. En Instagram. Búscame como. Leggiano9857. En Facebook y Twitter. Los dejaré acá abajo un link. De mis páginas web. Para que me sigas. Y... Pues suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Vale. Like. Si les gustó el video. Y pues si quieres que continúe. Con... Con las películas. O... O con la... Saca de Fises. Con la historia de Goku. Estén atentos en las redes sociales. En los próximos videos. Estare mandando saludos. Y pues estare mirando que... Que personas de un like. A Facebook. Twitter. Instagram. Hare... Publicaciones. Para mandarles like. En el próximo video. Y pues de nada chicos. Espero que les haya gustado. Este... Esta saga especial. Cuídense mucho chicos y chicas. Y... Adiós. Bye bye. Suscríbete. Noticias de la ciudad. Gracias por ver el video.